Fui a la reunión de ITM a ver cómo era el colegio de cartas de colores, entonces nos dieron un libro de Carl Sagan, entonces ese libro me dejó tan emocionado, tan entregado sobre las historias, sobre los libros, por ejemplo, el dragón de Lede, los dragones de Lede, que eso era más o menos una especie de evolución de la humanidad, entonces yo crecé un libro en la biblioteca y se llama Cosmos, que está basado en los 13 capítulos que Carl Sagan hizo parárselo al mundo, entonces el primer capítulo se trata de la orilla del océano cósmico y lo que yo entendí más o menos que nosotros estamos en un universo del mar, que hay lugares desolados y que estamos alejados en muchos paralelos y todo, que entonces nosotros nos encontramos en un mar, la tierra en nuestra casa y que hay otros mares más allá, entonces lo que yo entendí y también sobre lo que está conformado el universo de los planetas y nos hablaban de la casa que es nuestra tierra y que se lleva alemando al patio y esto es más allá, a la calle y así, entonces me ha gustado mucho este libro y lo voy a seguir leyendo y también me dejó muy interesado el libro que nos dieron la reunión del ITEM, gracias.